¿Qué es la reforma electoral peruana? ¿Qué es la reforma electoral peruana? En ese contexto nos hemos quedado por discutir algunos temas, como por ejemplo la cuota de género, eventualmente la cuota indígena y la cuota juvenil, como mecanismos en la asignación de espacios, de cupos en las listas de candidatos, y en este caso para el Congreso de la República. ¿Cómo ves el asunto, Javier? Por lo menos los dos puntos que estoy planteando. Bueno, recogiendo lo que planteabas, toda reforma, parcial, total, grande, pequeña, parte de una realidad. La realidad es que tenemos partidos políticos muy débiles, con caudillos, en fin, pero que son los que existen y por los que la gente vota, además. Es decir, todo lo que tenemos como autoridades, le gusta o no le gusta a nuestros amigos, fueron elegidos por la ciudadanía en procesos impecables, digamos. Pero, además, el tema de que si los partidos son fuertes o débiles es una discusión en todos los países del mundo. O sea, se mantiene una discusión porque, obviamente, las condiciones en las cuales se llevan a cabo hoy día los procesos electorales, en una época de tecnología como la que tenemos, hace más complejos los procesos de discusión y la representación. Claro, entonces, eso me parece que también es importante, ¿no? O sea, hay una realidad que uno no la va a cambiar automáticamente aprobando una ley en un sentido o en otro. O sea, ahí va un poco el tema. Y creo que una expresión de eso es el tema de género, ¿no? Nosotros tenemos, como tú bien has recordado, la cuota y ahora se está planteando la alternancia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa nos ha dado la cuota después de...? ¿55 años? No, ese es el voto femenino, pero ¿cuánto? Pero ya hay... 20 años casi. Pero ese es parte del problema, ¿cierto? En el caso del voto femenino no es una realidad muy larga, es una realidad reciente. Claro, son 50 años. Así es, ¿no? No, entonces, en el tema de la cuota, lo que tenemos es que, para regidoras o para consejeras, 25% aproximadamente. Entonces, digamos que la cuota ya ha cumplido con cambiar una situación previa donde no había muchas mujeres en política, ¿no? En el tema de las autoridades que lideran los ejecutivos, sea alcaldes, sea presidente regional o sea presidente de la república, ahí el panorama es mucho más limitado, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo es la política peruana. Bueno, pero el tema de la alternancia es como un salto cualitativo frente a la cuota, porque dice, oye, en las listas un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, con lo cual... Los excluidos suben. Así es, esa es la idea, ¿no? Pero además esto está planteado vinculado a la propuesta de eliminación de voto preferencial, preferencial, porque si tú eliminas el preferencial, que es el que ha permitido, en el caso del Congreso, que algunas mujeres puedan acceder, ¿no? Con más facilidad, digamos, porque han recibido el voto ciudadano, si tú lo eliminas, entonces los partidos deciden. Y una manera en que, sobre todo la bancada de mujeres que hay en el Congreso, ¿no? Ha dicho, vamos a evitar ese peligro, es planteando la alternancia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No todo el mundo quiere la alternancia, lógicamente, ¿no? Ahí hay un tema de cultura política, de estilos, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros deberíamos aspirar a que la mitad de la representación nacional sea hombre y la otra mitad sea mujer, digamos. Sería una representación más equilibrada de la misma sociedad. De lo que somos. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, creo que la cuota ha cumplido un ciclo y ha funcionado, con todas sus debilidades, ¿no? Pero, si hubiera el cambio de voto preferencial, ahí sí podría la cuota ser afectada. Ese es un poco lo que está en debate. Estás amarrando las dos cuotas. Sí, claro, porque están amarradas. Están amarradas. O sea, cuando uno conversa con las congresistas, yo he estado en un foro, además, con Rosa Mavila en el Congreso, sobre estos temas, ella decía justamente, estamos de acuerdo, ella decía, eliminamos el voto preferencial, pero con alternancia. Y si no. Si no, no vale, ¿no? Esa es un poco la respuesta. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo cuando tú cambias una norma de la ley electoral o de la ley de partidos, vas a afectar... Todas las reglas de juego. Todas las reglas de juego. Tú mueves una ficha, es como esto que se jugaba antes del juego mágico, ¿no? Haces un movimiento y todos se mueven. Es como los conflictos también, ¿no? Un jugador hace un movimiento, todos los demás se reacomodan. Eso es clásico. Como todo proceso de negociación. O sea, alguien gana, alguien pierde y hay que equilibrar. Claro. Entonces, ese es un poco lo que se requiere. O sea, cuando uno piensa las reformas, uno tiene que decir, ¿qué es lo que busco? Y, ¿qué es lo que no busco, pero que podría provocar la reforma que estoy acometiendo? Démosle unos segundos a nuestro público para pensar cuál es su punto de vista sobre estos temas. Y volvemos con ustedes en unos minutos. Gracias.